Hola a todos, mi nombre es Íñigo Ruiz Barrio, yo soy neurólogo e investigador en el Hospital de la Santa Creu y San Pau en Barcelona y soy investigador predoctoral precisamente y me dedico a la parte de trastornos de movimiento y en particular a los parkinsonismos atípicos y a la atropia multisistémica. Entonces, bueno, la idea de esta charla es hablar sobre los nuevos biomarcadores en esta enfermedad. Bien, vamos a empezar definiendo por lo que nosotros llamamos un biomarcador o qué es cuando hablamos de un biomarcador de qué estamos hablando exactamente. Pues nos referimos a indicadores biológicos que son capaces de medir de forma objetiva un proceso, ya sea fisiológico o patológico. En el caso de una enfermedad, por ejemplo, un biomarcador puede ser ante una enfermedad infecciosa un termómetro que permita medir la temperatura o ante un traumatismo, pues una radiografía que permita saber si hay una fractura o no hay una fractura. Esto, en cierta forma, son biomarcadores. En concreto, en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, lo que esperamos de un biomarcador es que nos permita diagnosticar una enfermedad o ayudar a diagnosticar una enfermedad, sobre todo en fases precoces, que también pueda estimar el riesgo de progresión de esta enfermedad, que ayude también a definir la historia natural o cuáles son los estadios de esta enfermedad y que nos permitan monitorizar o tener un indicador objetivo de respuesta ante un potencial tratamiento. Entonces, ¿cuál sería el biomarcador ideal? Pues un biomarcador ideal sería aquel que fuese fácilmente accesible, que no fuera invasivo, que se pudiera obtener de forma sencilla y que fuera extrapolable y que, además, fuera muy sensible y muy específico, lo que significa que ese positivo en todas las personas que tienen la enfermedad y que ninguna de las personas que no la tienen fuera positivo, es decir, que siempre en esos casos fuera negativo. Entonces, en los últimos años, en la última década, la tecnología ha tenido un desarrollo muy importante. Esto se ha trasladado al ámbito de la biotecnología, de la biomedicina y, al fin y al cabo, el auge de los biomarcadores en general ha sido exponencial y, en particular, dentro de las enfermedades neurodegenerativas y también dentro de la atropia multisistémica, pues ha sido un campo que ha tenido un avance muy importante. Bien, entonces, dentro de las enfermedades neurodegenerativas podemos dividir los biomarcadores en base al objeto de estudio. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar el cerebro, pues lo podemos hacer a través de una resonancia magnética para conocer su estructura. O, por ejemplo, si quisiéramos estudiar el metabolismo, qué áreas son más activas o qué zonas son menos activas del cerebro, podríamos utilizar la tomografía por emisión de positrones, ¿no? O también podríamos querer, por ejemplo, pues monitorizar o mirar cuál es la actividad eléctrica cerebral y para eso tendríamos el electroencefalograma. Bien, otra cosa que podemos hacer es estudiar diferentes fluidos como la sangre, el líquido cefalorraquídeo o algunos tejidos como la piel, ¿vale? Y allí podríamos estudiar diferentes proteínas o otras moléculas también que fueran, pues, específicas de la enfermedad. Y, por último, también podríamos estudiar otros tejidos como el músculo y podríamos medir, pues, su actividad o su función mediante el electromiograma, ¿vale? Estos son algunos de los marcadores que tenemos en este ámbito. Bien, centrándonos ya en la atrofia multisistémica. La atrofia multisistémica la clasificamos dentro de los parkinsonismos atípicos porque dentro de los muchos síntomas que puede tener, uno de ellos puede ser el parkinsonismo y, en concreto, desde un punto de vista más académico y desde un punto de vista más de proteómica o de molecular, la clasificamos como una sinucleinopatía. ¿Por qué? ¿Por qué tiene agregados de una proteína que después comentaremos más extensamente, que es la alfa-sinucleina? Al igual que tienen otras enfermedades como la enfermedad de Parkinson o la demencia con cuerpos de leo. Si bien habrá muchas diferencias, la distribución será diferente, etcétera. Bien, el diagnóstico de esta enfermedad en vida se basa en criterios, en unos criterios que recogen diferentes síntomas y diferentes signos evidenciados por el médico, así como algunos biomarcadores también. Entonces, estos criterios, combinando estos tres aspectos, pues consiguen diferentes grados de probabilidad diagnóstica. Tenemos la enfermedad de la trozo multisistémica establecida, la probable, la prodrómita, etcétera. El diagnóstico definitivo se realiza en un análisis post-mortem del tejido cerebral. ¿De acuerdo? No se puede hacer en vida. Entonces, los criterios actuales reconocen dos tipos de biomarcadores. Estos son los criterios de la Mugen Disolver Society, ¿vale? Desde 2022. Y reconocen dos tipos de biomarcadores. Los marcadores necesarios para hacer un diagnóstico de alta probabilidad, es decir, la máxima categoría diagnóstica sería la trozo multisistémica establecida, y para poder hacer ese diagnóstico necesitamos obligatoriamente tener unos marcadores, que en este caso son marcadores de resonancia magnética. Y luego están los biomarcadores de soporte. Son aquellos que no son obligatorios para hacer el diagnóstico de la enfermedad, pero que sí pueden ayudarnos a afinar el diagnóstico o a tener mayor grado de certeza en el diagnóstico que hacemos. ¿Vale? Son de soporte. Y estos biomarcadores serían la camagrafía cardíaca con biodometavencil guanidina, la polisomnografía, la determinación de los niveles plasmáticos de noradrenalina, la hiperactividad del detrusor, determinado de un estudio urodinámico, la alteración electromiográfica de la esfíntera anal, la detección de oligómeros de alfasi nucleína por técnicas de amplificación, y la detección de la cadena ligera del neurofilamento en plasma. Bien. Vamos a ir ahora comentando una por una un poco todas estas técnicas, pero salvo la de la alteración del esfíntera anal, más que nada porque esto es algo más académico hoy en día, tanto por la incomodidad que supone para el paciente, como por la complejidad técnica también que requiere, es un marcador que ya quizás no es tan utilizado, ¿vale? Y que ha quedado superado por todos los demás. Entonces este es el único que no comentaremos. Vamos a empezar por los biomarcadores de neuroimagen. Básicamente se van a basar en tres aspectos, una detección de tres alteraciones. Uno, la detección de la atrofia. Dos, las alteraciones en la difusión, en una secuencia específica de la resonancia. Y tres, la detección del signo, hot cross band, en la protuberancia, ¿vale? Que sería como, es que tiene morfología de cruz, y que viene de los pasteles de pasco ingleses. En cuanto a la atrofia, sobre todo nos vamos a centrar en las estructuras que están afectadas en esta enfermedad, que son el putamen, la protuberancia, el pedúnculo cerebeloso medio y el cerebelo. Y las alteraciones en difusión las podremos encontrar en el putamen y en el pedúnculo cerebeloso medio. Cualquiera de estos signos, ¿vale? Contener al menos uno, ya sería, o permitiría, si se acompaña de todos los demás signos clínicos y síntomas, de poder hacer el diagnóstico de atrofia multisistémica establecido. Salvo si encuentras una atrofia cerebelosa aislada o una alteración de la difusión aislada del pedúnculo cerebeloso medio, porque esto se puede solapar con otras enfermedades y entonces necesitaríamos otro signo adicional de resonancia. ¿Vale? Luego tendríamos la gammagrafía cardíaca de iodo-metabencil-gualidina, que básicamente, para entender esto, esto es una prueba que se basa en las alteraciones del sistema autónomo y, en concreto, del sistema simpático. ¿Vale? Entonces, básicamente, para entender esto, nosotros tenemos, en el sistema simpático, tenemos un cable, un axón, que viene antes del ganglio y por eso se llama preganglionar y que luego llega al ganglio, que es donde está el soma neuronal, y después a otro axón, que es el axón postganglionar. ¿Vale? Entonces, entendiendo esto, nosotros tendremos algunas enfermedades como son la enfermedad de Parkinson, la demencia con cuerpos de Lewitt, que de forma precoz ya van a alterar la zona postganglionar del sistema simpático, mientras que la atrofia multisistémica en estadios iniciales e intermedios, no va a afectar a la zona postganglionar, sino que va a afectar a la zona preganglionar. Entonces, si nosotros utilizamos esta gamografía para ver cómo es la inervación postganglionar del corazón, del miocardio, pues entonces vamos a encontrarnos que si sale alterado, estaremos ante una probable enfermedad de Parkinson o una demencia con cuerpos de Lewitt, pero esto, en cierta forma, descarta o puede ayudar a descartar una atrofia multisistémica junto a otros datos. En la atrofia multisistémica lo esperable sería que estuviese preservada esta inervación. Y esto es una prueba que tiene una sensibilidad y una especificidad muy altas. Es verdad que puede haber falsos negativos en el sentido de que salga alterada y realmente no sea por la enfermedad, como por ejemplo en gente que ha tenido infartos de miocardio extensos o gente que tiene neuropatías por otros motivos como la diabetes, etc. Bien, luego tendríamos otra prueba adicional que es la polisomnografía. ¿Para qué sirve? Pues sirve sobre todo para detectar lo que se llama el trastorno de conducta del sueño REM. Este trastorno de conducta del sueño REM no es algo específico de la atrofia multisistémica, lo encontramos en general en las alfasinucleinopatías. Es decir, también estar en la enfermedad de Parkinson en la demencia con cuerpos de Lewitt, pero sí que es verdad que en términos relativos es más frecuente en la atrofia multisistémica. En cualquier caso, pues puede ser un criterio de apoyo para el diagnóstico de esta enfermedad. Además, aparte de la finalidad diagnóstica, la polisomnografía, siempre hay que recordar que también puede ser muy útil desde un punto de vista asistencial para detectar otros trastornos del sueño que también son frecuentes en la enfermedad, como son las alfasinarias del sueño centrales o obstructivas, y también el estridocrocturno. Otro marcador sería la determinación de los niveles de noradrenalina en plasma. Yo creo que entendiendo lo previo de cómo en la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewitt el sistema postrancionar está afectado, entenderemos que la noradrenalina, que entre sus funciones tiene la de aumentar la presión arterial y que se libera de las terminaciones postranclionares, estará disminuida en situación basal en la enfermedad de Parkinson en la demencia con cuerpos de Lewitt y estará preservada en la atrofia multisistémica, lo mismo que en los controles sanos. Con lo cual, si durante los primeros 15 minutos de estar tumbado, los niveles de noradrenalina fuesen mayor de 100 picogramos mililitros, pues esto se asocia, o sobre todo es muy específico, de una atrofia multisistémica respecto a una enfermedad de Parkinson o una demencia con cuerpos de Lewitt. Y luego, además, la respuesta fisiológica o la respuesta normal cuando nos incorporamos es precisamente aumentar todavía más esos niveles de noradrenalina para hacer la respuesta vasopresora porque por cabelazas sangre baja y la presión de perfusión cerebral disminuye. Entonces, en la atrofia multisistémica también esta respuesta está enlentecida y los niveles de noradrenalina no aumentan tanto, ¿de acuerdo?, como en una persona sin enfermedad. Luego tendríamos marcadores de estudios glodinámicos como puede ser la disinergia del detrusor, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de la disinergia del detrusor? Pues básicamente el músculo de la vejiga que es el detrusor cuando nosotros queremos orinar lo activamos, ¿vale?, de forma voluntaria y entonces la orina llega a la uretra, el esfínter de la uretra se relaja y podemos orinarlo. El problema viene cuando no hay una buena sincronización entre los dos y el detrusor se contrae simultáneamente con el músculo esfínter de la uretra. Entonces la orina baja pero no puede salir de la uretra, ¿vale? Y esto da lugar, por ejemplo, en incontinencia. Esto es una, perdón, las retenciones de orina. Esto es una alteración relativamente específica de la atrofia multisistémica en comparación con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, donde es mucho más infrecuente y puede dar pistas. Además, siempre, aparte de la finalidad diagnóstica, desde un punto de vista también de manejo de la enfermedad, siempre recomendar un estudio hidrodinámico para entender cuánto es el residuo posmiccional, por ejemplo, para saber cuál es el mejor abordaje para los problemas de incontinencia urinarias, etcétera. Bien, y ahora vamos a pasar ya al apartado de los biomarcadores moleculares, ¿vale? Que este es este apartado que especialmente ha estado creciendo en estos últimos años. Vamos, en primer lugar, a hablar de la determinación de la cadena ligera de neurofilamento en plasma. Esto, básicamente, ¿qué es el neurofilamento? El neurofilamento es una proteína derivada de la destrucción neuronal y en particular de la destrucción de los axones, ¿vale? Por lo tanto, ya podemos entender que no es algo, no es un marcador específico de la atrofia multisistémica, pero sí es un marcador relativamente específico de destrucción neuronal y que, por lo tanto, en muchas enfermedades neurodegenerativas va a estar alterado, ¿vale? No solamente en la atrofia multisistémica, también se puede alterar en la ELA o en otras muchas enfermedades neurodegenerativas, pero en este caso en particular va a ser muy útil porque nos permitirá diferenciar entre atrofia multisistémica, enfermedad de Parkinson y demencia con cuerpos de Lewy con una sensibilidad y especificidad bastante adecuadas, ¿vale? Y además, también ayuda a predecir la conversión del fallo autonómico puro hacia atrofia multisistémica, es decir, cuando los únicos síntomas son disautonómicos, que eso es el fallo autonómico puro, estos pacientes a veces pueden evolucionar hacia una atrofia multisistémica o hacia una demencia con cuerpos de Lewy. Y ya, pues con los niveles, digamos, de neurofilamento podemos predecir un poco si la conversión va a ser hacia atrofia multisistémica o no. Y luego, además del aspecto diagnóstico, son marcadores muy útiles en el pronóstico o muy útiles en la predicción de la evolución de la enfermedad o incluso en la monitorización. Como, por ejemplo, en la atrofia multisistémica se ha visto que los niveles de neurofilamento basal les pueden predecir la mortalidad o el araro largo de la enfermedad, ¿de acuerdo? Con, de forma bastante precisa. Sobre todo, el neurofilamento va a ser un marcador muy útil si lo utilizamos en combinación con otros biomarcadores como los que vamos a ver a continuación. Ahí es donde ha demostrado los mejores parámetros de rentabilidad diagnóstica. Pero antes de nada vamos a hablar un poco de la alfa-sinucleína, ¿vale? Porque todo el rato estamos hablando de las sinucleinopatías o alfa-sinucleinopatías. Y la alfa-sinucleína es una proteína que es relativamente extensa y frecuente en el organismo. La podemos encontrar en el tracto gastrointestinal, en la piel, en la sangre, en la saliva, en la mucosa olfatoria y, por supuesto, en el cerebro. Si bien las isoformas que hay en cada zona pueden ser un poco diferentes, la proteína es muy ubica. Y es una proteína que en situación normal, sujetos sanos, la forma más habitual en la que la podemos encontrar es en monómeros. ¿Qué quiere decir? Que está sin unirse a otras proteínas de alfa-sinucleína. Está sola, digamos. Pero sabemos que en estas condiciones patológicas como las sinucleinopatías esta proteína va a tener la tendencia a agregarse. Va a tener la tendencia a formar oligómeros que son uniones de varias proteínas de alfa-sinucleína, protofibrillas y, finalmente, fibrillas. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson y en la demencia con cuerpos de Lewy estas proteínas se van a acumular junto a otras proteínas formando los cuerpos de Lewy que probablemente son tóxicos para la célula y en la atropía multisistémica pues se van a acumular en otras regiones, en oligodontocitos, etcétera. ¿Vale? Además, tenemos que saber que las proteínas pueden tener lo que se llaman modificaciones post-traduccionales. Es decir, cada proteína puede tener diferentes funciones y esa función viene facilitada por algunos rasgos que se le dan a la proteína después de ser traducida. La más frecuente o la más estudiada en las nucleinopatías es la fosforilación en serina 129. ¿Por qué? Porque se cree que le confiere más predisposición a la alfa-sinucleina a agregarse. ¿De acuerdo? Bien, una vez entendido un poco esto, podemos llegar a entender lo que son las técnicas de amplificación de alfa-sinucleina que básicamente hoy en día hay de dos tipos. Están las que se llaman PMCA y las que se llaman RT-QUIC. Tienen sus pequeñas diferencias metodológicas pero el fundamento sobre el que se basan es exactamente el mismo y los resultados son muy similares entre las dos técnicas. Son las técnicas de amplificación. Entonces, ¿en qué se basan? Se basan en que si nosotros cogemos un fluido biológico o cualquier tejido que contenga alfa-sinucleina y lo enfrentamos contra una proteína recombinante de alfa-sinucleina es decir, una proteína sintetizada por nosotros en el laboratorio de alfa-sinucleina que sea igual esta alfa-sinucleina que tiene patológica del paciente que tiene esta tendencia patológica a agregarse empezará a agregarse con alfa-sinucleina recombinante formará oligómeros protofibrillas fibrillas y si nosotros ponemos una molécula fluorescente que en estos casos se llama THT podrá detectar el amiloide que se forma en esas fibrillas podrá, digamos detectar la agregación y a medida que se vaya agregando ir aumentando la fluorescencia ¿de acuerdo? Entonces esto es un marcador o es una técnica que es prometedor en cuanto a la rentabilidad diagnóstica porque es altamente sensible es relativamente rápida y es útil para el diagnóstico en fases precoces y sobre todo se puede aplicar a una gran variedad de fluidos tejidos como puede ser el líquido cefalorraquídeo que es donde sin duda más se ha estudiado a las biopsias de piel a la saliva a la mucosa olfatoria pero también tiene algunos inconvenientes como que aún no se ha desarrollado para muestras de obtención menos invasiva como la sangre periférica y esto entre comillas porque ahora comentaremos que ya ha habido avances también en este sentido y sobre todo quizás uno de sus problemas es la reproducibilidad pues hay que desarrollar protocolos para que las técnicas se puedan estandarizar y los resultados puedan ser más comparables entre diferentes estudios entre diferentes centros pero al fin y al cabo es una técnica que permite diagnosticar una sinucleinopatía con una sensibilidad y especificidad muy altas sobre todo en el líquido cefalorraquídeo pero hay cierta variabilidad en los resultados en cuanto a si permite o no diferenciar la atrofia multisistémica de la enfermedad de Parkinson o la demencia con cuerpo cereo aquí los resultados no son tan claros algunos estudios dicen que sí otros dicen que no algunos metalánisis dicen que no queda del todo claro que la rentabilidad no es buena bien ¿por qué puede ocurrir esto? ¿a qué se puede deber esta variabilidad en los resultados? bueno pues en parte quizás a las alteraciones en la morfología es decir con este ejemplo seguro que lo entendemos mejor nosotros por ejemplo si vemos esta fruta desde lejos pues podemos pensar que es una naranja o que es una mandarina que son dos mandarinas dos naranjas pero a medida que nos acercamos a medida que la cortamos y la vemos por dentro pues igual vemos que una es esférica y que la otra sin embargo es más achatada y que por lo tanto una es una naranja y la otra es una mandarina y aunque pertenezcan al mismo género pues son frutas diferentes tienen una genética diferente y al fin y al cabo son diferentes pues algo parecido ocurre con la sinucleina en los últimos años las técnicas de microscopía han avanzado mucho cada vez se puede ver con más precisión la morfología de pequeñas moléculas y de proteínas a través de la microscopía electrónica y lo que se ha visto es que la alfa sinucleina de la enfermedad de Parkinson no es exactamente igual que la de la demencia con cuerpos de Lewy y especialmente es muy diferente de la que encontramos en la atrofia multisistémica y esto puede tener su importancia porque por ejemplo la proteína recombinante que se utiliza para agregar a la alfa sinucleina de la muestra del paciente pues puede no tener el mismo rendimiento en el Parkinson y en la demencia con cuerpos de Lewy o en la atrofia multisistémica si no son iguales en ese sentido y además otro factor también a tener en cuenta sería que se ha visto en diversos estudios que quizás los niveles de alfa sinucleina en tejidos o en fluidos son algo menores en la atrofia multisistémica que en la de Parkinson y en la demencia con cuerpos de Lewy bien además también se está viendo que la proporción la proporción que de forma natural haya digamos en las muestras de los pacientes de oligómeros protofibrillas o firillas alfa sinucleina puede tener su relevancia en cuanto a la cinética de la prueba porque no agregan igual los oligómeros que las protofibrillas digamos que la agregación está dominada sobre todo por las protofibrillas y dependiendo la proporción que haya en una muestra concreta pues puede tener igual cierta implicación en la cinética de la prueba y en los resultados bien como decíamos una de las limitaciones fundamentales era que no estaba no estaba estandarizada o no se estaba realizando con éxito en muestras de obtención invasiva como puede ser la sangre periférica pero esto ya está cambiando tenemos ya dos estudios que han conseguido detectar mediante las técnicas de amplificación la alfa sinucleina en muestras de sangre uno de ellos lo ha hecho de forma indirecta que es esto de aquí mediante exosomas y el otro lo ha hecho de forma directa ¿qué es esto de los exosomas? al fin y al cabo los exosomas son como una bicapa de lípidos una capa de lípidos que en su interior tiene proteínas tienen ácidos nucleicos y que son secretadas por la célula de manera natural y las proteínas que contiene son fingerprint proteins que se llaman ¿qué quiere decir? que son que representan las proteínas nativas de la célula que las ha secretado en cada momento entonces nosotros si conseguimos aislar los exosomas que vengan de un determinado linaje por ejemplo los exosomas que vengan de las neuronas si los podemos aislar en sangre periférica podemos estudiar las proteínas que tienen en su interior y esto es lo que hicieron en este estudio consiguieron aislar la alfa sinucleína de los exosomas neuronales lo hicieron en enfermedad de Parkinson y consiguieron ver que realmente discriminaba respecto a los controles y luego esto lo confirmaron con resultados de microscopía electrónica que realmente al agregar esta sinucleína mediante técnicas de amplificación había se lograban fibrillas de alfa sinucleína y el otro estudio lo que ha hecho ha sido directamente conseguir detectar directamente en suero la alfa sinucleína y agregarla o los agregados de alfa sinucleína amplificados esto lo ha hecho con una modificación del RT-QIC que es RT-QIC más inmunoprecipitación entonces lo que han confirmado es la presencia de estas cepas de enfermedad específicas de alfa sinucleína es decir que las fibrillas tienen morfología diferente una vez amplificadas entre las diferentes sinucleinopatías y han conseguido ver que hay una buena rentabilidad para diagnosticar la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de leu y respecto a los controles pero vuelve a haber menor rentabilidad diagnóstica para el caso de la atrofia multisistémica vuelve a ocurrir que no se consiguen esos valores tan buenos como igual se consiguen en la enfermedad de Parkinson porque no lo sabemos puede ser por lo que comentábamos antes de que ellos también detectaron que quizás la concentración era un poco menor y luego lo que vieron cuando se analizan en técnicas de microscopía las fibrillas que se han conseguido pues que con esta técnica las fibrillas eran iguales a las que se conseguían cuando se amplificaba el líquido cefalorraquídeo pero no dejaban de ser diferentes a las fibrillas nativas que se encuentran habitualmente en el cerebro de pacientes con atrofia multisistémica volvemos un poco a lo mismo así realmente pues esa morfología es importante y eso puede tener alguna implicación a la hora de seleccionar la proteína recombinante alfa sinucleina que se utiliza en el experimento o no luego tenemos otros biomarcadores que ya no están considerados dentro de los criterios de apoyo pero que también se han ido estudiando a lo largo de este tiempo como por ejemplo lo de los exosomas que comentábamos antes no ya la detección de la alfa sinucleina sino la creación de perfiles específicos de exosomas según la enfermedad es decir nosotros en esos exosomas podemos ver otras muchas proteínas de superficie podemos analizar ácidos nucleicos podemos ver en qué concentración están qué tamaño tienen y con todo esto crear ciertos perfiles que sean más o menos específicos de una enfermedad y por ejemplo en algún estudio se ha conseguido un perfil de exosomas que representa bastante bien a la población de la atrofia multisistémica y que permite diferenciarlo de la enfermedad de Parkinson por ejemplo con una sensibilidad y una especificidad bastante buenas y por último por ejemplo tendremos las técnicas de inmunofluorescencia de alfa sinucleina en las biopsias de piel ¿qué quiere decir esto? nosotros podemos coger una biopsia de piel y podemos poner un anticuerpo que marque el nervio periférico y podemos ver los nervios que hay en la piel y además podemos luego poner un anticuerpo que marque la alfa sinucleina fosforilada y podemos ver si dentro de estos nervios hay depósitos de alfa sinucleina y sabemos que esto es muy específico que tiene casi un 100% de especificidad de una sinucleinopatía hasta ahora todo se quedaba un poco ahí en decir bueno podemos diagnosticar una sinucleinopatía pero no sabremos muy bien ante cuál estamos pero esto también acaba de cambiar en un estudio de este año se ha visto que en función de cómo sea el depósito de esta alfa sinucleina del patrón de depósito se puede diferenciar de forma con una sensibilidad y especificidad muy buenas entre enfermedad de Parkinson y atrofia multisistémica porque en el Parkinson se acumula más en intraepidérmico y en atrofia multisistémica pues acumula más alrededor de los nervios de las glándulas sudoríparas de los músculos filorectores etcétera ¿vale? entonces este patrón nos permitiría ya también distinguir las dos enfermedades entonces en conclusión los biomarcadores se están convirtiendo en herramientas que son muy útiles para acompañar o para complementar el diagnóstico de la enfermedad que pueden dar esa precisión extra para diagnosticar la enfermedad que puede ser muy útil cuando vengan sobre todo ensayos terapéuticos para monitorizar también la respuesta etcétera y para asegurar que básicamente la inclusión de participantes en los ensayos pues es correcta sobre todo también para testar la incertidumbre muchas veces del propio médico del propio paciente es algo que pueda ayudar o que en un futuro se espera que pueda ayudar a resolver un poco esa incertidumbre diagnóstica porque sabemos que a medida hay un retardo en el diagnóstico de estas enfermedades y pues el crecimiento en esta área ha sido un poco un crecimiento sin precedentes dentro de la investigación en concreto la de los biomarcadores y esperamos que puedan ayudar a conocer mejor las enfermedades y a diagnosticarlas pues de forma más precoz sobre todo los biomarcadores han sido las que se están postulando como técnicas más prometedoras estos últimos años mención especial a la cadena ligera del neurofilamento que hemos comentado sobre todo en combinación con otras técnicas y a las técnicas de amplificación de alfas y núcleos pero todavía pues probablemente es cuestión de tiempo pero todavía se necesita que los protocolos estandaricen un poco más y que se sigan desarrollando estos pequeños estas pinceladas que ya se han empezado a dar en técnicas de obtención poco invasiva o sea en muestras perdón de obtención poco invasiva como es la sangre periódica entonces el objetivo al final pues es obtener unos biomarcadores que tengan la máxima rentabilidad diagnóstica y que sean mínimamente invasivos pues bueno esta es un poco la idea espero que os haya servido y muchísimas gracias por vuestra atención gracias